Música Al son de acordeones llegaron al despacho del gobernador Luis Alberto Monsalvo los estudiantes de la Fundación Dinastía Romero para consolidar el convenio donde se favorecerán más de 60 niños y niñas de escasos recursos interesados en aprender a interpretar este instrumento Una alianza con la Fundación que viene liderando e impulsando el Morre Romero que sin duda le entrega a toda la comunidad un respaldo importante porque de una u otra forma necesitamos impulsar todo lo relacionado a la cultura, al folclor a las oportunidades musicales para los niños, realmente es muy importante y realmente me llena de complacencia saber que el Morre al interior de este trabajo de la Fundación viene prestando ese servicio por eso hoy estamos firmando un convenio con el que vamos a atender a 70 niños El convenio busca resaltar el talento de los niños del departamento para fortalecer los conocimientos en el acordeón y asimismo ayudar a la preservación del patrimonio cultural Vamos a hacer una preselección en cada barrio vamos a escoger de pronto los que tengan más nociones de música La idea no es solamente estos 60 o 70 niños sino seguir sacando talento al nivel del departamento porque hay mucho que explotar con estos niños jóvenes del Cesar José Fernando Morre Romero agradece al primer mandatario por este apoyo que le brinda a la niñez del Cesar Este convenio tiene un costo de 150 millones aportados por el gobernador Monsalvo y 49 millones por la Fundación Dinastía Romero Me gusta que es un instrumento muy completo, muy musical y me apasiona porque es del vallenato y a mí siempre me ha gustado el vallenato A los 20 estudiantes más destacados se le premiarán con igual número de acordeones que serán donados por la Administración Monsalvo ¡Suscríbete al canal!